Angie, preciosísima, ponle ahí que ya te vi. Hola, hola, buenos días. Bueno, ya tardes aquí. Ay, pues, ¿qué digo? Que nada más de escucharlas, estoy así súper emocionada. Hace unos segundos que hablaba Magda, casi rompí el llanto de la emoción. Y pues, igualmente que como todas, pues, mi profundo agradecimiento desde el fondo de todo mi ser a Hashem por la vida, por la oportunidad. Ay, Dios. Esas lágrimas son de emoción, de gratitud. Gracias, gracias, gracias. Gracias, en verdad, no tengo más que decir más que gracias. Gracias. Gracias por la vida de Aidee, por el RAF, porque a través de Aidee pude empezar a conocer y a ver toda la obra que él hace y la gracia que Dios ha puesto en él. Y la sabiduría y todo lo que comparte, que guau, que llena nuestras almas. Y creo que todo aquel que viene en busca de la elevación de su alma, del conocimiento de Dios. Pues, he visto que la mayoría venimos por una necesidad, ¿no? Que Dios a través de situaciones, de necesidades, nos va trayendo hacia él, hacia su conocimiento. Y yo veo, pues, la manera en que he dado unos pequeños pasos por esa escalera. Creo que a lo mejor un paso, tal vez, pero que ha sido, pues, para una bendición enorme en mi vida. Y he podido descubrir en mi la divinidad que hay, el valorar cada aspecto, cada situación, la belleza, la bondad, la misericordia de Hashem en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y, pues, estoy enormemente agradecida y me siento bendecida. Y este momento para mí es, es muy emotivo. Agradezco mucho todo esto. Muchas gracias, Raúl. Le bendigo en mis oraciones, lo pongo todos los días, mañana, tarde y noche, para que Hashem siga dándole toda esa luz que usted desparrama sobre todo aquel que lo ve. Y que, y a donde llega el mensaje que usted nos da a través de, de ese amor que tiene también. Lo bendigo, lo honro y todo mi gratitud para todas. Para TAP, igual TAP ha sido una bendición enorme. Y, y, y ver los milagros y prodigios que, que Hashem nos permite ver, me siento tan privilegiada. En verdad estoy muy agradecida. Gracias. Y ser, ser protectora de, de un libro, ¡guau! Es algo que, no, 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 no tengo palabras para expresar esa emoción. Aun cuando, sin conocimiento, empecé a escuchar a Ide sobre lo de ser protectoras, yo dije, yo quiero, o sea, no sé de qué se trata, pero yo quiero. Si, si es para honra y para bendición, para que el nombre de Hashem sea exaltado, yo quiero. Y les agradezco muchísimo. Gracias. Y ya, porque ya, ya estamos aquí, aquí. Maru Hashem, Maru Hashem. Gracias Angie, gracias. ¿Alganta la plana? Me van a, me van a, me van a hacer llorar a mí. Yo, 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 yo lo tenía planificado llorar yo de la emoción. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué más puedo decir? Es todo brajá. La brajá se produce en la vibración. Si tú, si cada una de ustedes no tuviera esa sensibilidad para, 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 para ver lo que ven en lo que yo quiero dar por amor, eso, eso no funcionaría. Es vibración, es resonancia. De modo que celebro tanto esta cosa preciosa que tenemos juntos. Gracias, gracias. Todos ustedes están en mitad fila siempre también. Gracias. Qué veres. Gracias. Bueno, Hashem, gracias Angie por hacerme llorar. Gracias. 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 Seguimos. Gracias. 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 Gracias.